La Federación Española de Padel ha presentado el Campeonato de España de Veteranos por Parejas que se celebra en Estepona del 22 al 24 de junio. Un evento deportivo de primer nivel que tendrá lugar en el Centro Deportivo Las Mesas. Como siempre hemos destacado aquí en Estepona es muy importante que vengan eventos a nivel federativo tanto regionales como nacionales, porque el turismo deportivo es importante, es una gran baza que tenemos aquí en el municipio de Estepona. Y quisiera agradecer tanto al Centro Deportivo Las Mesas que organiza Estepento como a la Federación Española que confía tanto en Estepona como en el Centro Deportivo Las Mesas para realizarlo. Tendremos el Campeonato del Mundo de Veteranos aquí en el municipio de Estepona donde también el Ayuntamiento colabora fuertemente y que también se realiza en instalaciones deportivas del municipio de Estepona. Desde el Centro Deportivo Las Mesas llevan meses trabajando en esta cita deportiva que un año más espera recibir a más de 150 participantes en las diferentes categorías. En el Campeonato de España por parejas veteranos hay muchas categorías, desde más 35, más 40, más 45, más 55, tanto masculino como femenino, igualmente las mismas categorías en mixto. Esperamos que haya una gran cantidad de parejas alrededor de unas... Comparándolo a nivel de Andalucía, que habrá unas 150 parejas de veteranos, esperamos que podamos superar esas cifras, vamos a verlo, ojalá. Significaría que para la localidad también de Estepona viene una gran cantidad de jugadores y que van a disfrutar del torneo. Un evento que beneficiará también al sector turístico, ya que la mayoría de los participantes llegan desde diferentes puntos de la geografía española y pasarán en nuestra localidad unos días. Para la Federación Española la verdad que es una garantía, no es el primer evento nacional que se celebra aquí en Estepona y en la mesa concretamente, es una garantía de éxito. Quizá este sí es posiblemente el más importante, el Campeonato de España por parejas. Este año 2018 es muy importante porque además el Mundial de Veteranos se celebra aquí en esta zona, en la costa, en Estepona, en Villapadierna. Entonces, bueno, posiblemente sea una de las decisiones que al final tuvo peso para que este evento viniese también a la zona. Una cita deportiva en la que colaboran distintas empresas locales y el Ayuntamiento de Estepona. ¡Gracias! ¡Gracias!